Con motivo del Día del Seminario, esta semana se celebran una serie de actos para acercar este centro de formación de la Iglesia. Este año el objetivo es presentar el Seminario Menor como una alternativa más en la oferta educativa de la provincia. 36 alumnos estudian los cuatro cursos de educación secundaria obligatoria en el Seminario Menor de Zamora, un centro privado gratuito que destaca por su excelencia educativa con más del 90% de aprobados. Casi el 17% de los alumnos no descarta la posibilidad de ser sacerdotes en un futuro más o menos cercano, el 17%. El resto actualmente parece tener claro en su vida hoy que Dios les llama hacia otras formas de vida cristiana, especialmente se sienten atraídos por la vida cristiana laical, es decir, ser padres de familia y hacer presente el Evangelio a través de las distintas estructuras de la sociedad. Pero no todos los estudiantes del seminario tienen vocación sacerdotal. Los chicos siempre son tratados de manera individual y de cada uno de ellos pretendemos extraer lo mejor atendiendo a sus posibilidades. A este proceso de educación integral contribuyen desde luego el trabajo vocacionado y profesional de un experimentado equipo docente y el apoyo de un gabinete psicopedagógico expresamente contratado para obtener los mejores resultados tanto en los alumnos como en los padres y también en las familias. El día 19 de marzo es el día del seminario. Por este motivo, para acercarlo más a la sociedad, se han organizado una serie de actividades. El jueves tenemos la vigilia de oración por las vocaciones a las 8 y media también en la Iglesia de San Andrés. El viernes el concierto de Aloyano a las 8 y media en San Andrés. El sábado tendremos una jornada de puertas abiertas desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Y el domingo, que es el día de la fiesta, tendremos una eucaristía presidida por don Gregorio a las 12 en la Iglesia de San Andrés también. El seminario cuenta con 11 alumnos en el internado y con un estudiante de segundo de teología en el seminario mayor. ¡Gracias!